Todo era armonía, nuestros nombres rimaban Íbamos con el ritmo que la vida marcaba Pero el tiempo en silencio dejó al sol sostenido La menor esperanza de volverla he perdido Solo pido una clave que derrita el metal Y tocar una cuerda de sensibilidad Debe haber un arreglo que dio nuevo un latís Una frase en el verso solo para pedir Que vuelva en sí, en sí, en sí Que vuelva en sí, en sí, en sí Que vuelva en sí, en sí, en sí Que algo lo haga regresar a mí Que vuelva en sí, en sí, en sí Que vuelva en sí, en sí, en sí Que vuelva en sí, en sí, en sí Que algo lo haga regresar a mí Y que vuelva en sí, en sí, en sí, en sí Todavía hay melodía Todo el mundo la nota Nuestras almas ligadas No se quieren ver solas En dos cuartos distantes no podemos tocar Nuestros cuerpos que antes no perdían el compás Este puente es eterno Una escala sin fin Necesito instrumentos para hacerlo oír Debe haber un arreglo que dio nuevo un latís Una frase en el verso solo para pedir Que vuelva en sí, en sí, en sí Que vuelva en sí, en sí, en sí Que vuelva en sí, en sí, en sí Que algo lo haga regresar a mí Y que vuelva en sí, en sí, en sí Que vuelva en sí, en sí, en sí Que vuelva en sí, en sí, en sí Que algo lo haga regresar a mí Y que vuelva Que vuelva en sí, en sí Que vuelva en sí, en sí Que vuelva en sí, en sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!